...se barrió con todas las estructuras políticas caducas y corruptas, todavía andan ahí dando lata, no se quieren acabar de retirar. Aquí yo no sé si antes había gobernado la oposición, nunca tampoco, es la primera vez, aquí el PRI siempre había estado. Es igual que Francisco Madero, es histórico, es una hazaña, porque parecía que los caciques que aquí en estos lugares se han impuesto, pues iban a quedar para siempre y gracias a que del miedo, la gente pasó del miedo a la indignación y de la indignación a la esperanza, gracias a dos motores importantísimos que tenemos, que es por un lado el liderazgo del compañero presidente López Obrador, que es un gigante. Yo les digo, en 2006 ganó la presidencia, le hicieron fraude, se rehizo, volvió a ir a la elección, sacó más votos en 2012, le volvieron a hacer fraude, se rehizo, se fue a defender el petróleo, le dio un infarto en la lucha por defender a Pemex y nuestro petróleo, casi lo mata, y mírenlo dónde está el cabrón. O sea, qué hombre más excepcional, qué liderazgo más sólido, qué tenacidad y qué amor al pueblo, y qué líder más fuerte tenemos en el compañero presidente. Pero también les decía, y aquí lo reitero, que el motor más fuerte no es él, es nuestro pueblo, son los hombres y mujeres que con su trabajo, con su esfuerzo, con su participación constante, son los que están logrando los cambios y que están haciendo que hombres surgidos del pueblo, como Horacio Piña, aquí en Matamoros, encabece la presidencia municipal del lugar. Y aquí no está, ya se fue la representante del gobierno, pero nosotros vamos a hacer que respeten a nuestros alcaldes. Nada, que no nos anden chantajeando, que no les mandan el presupuesto, que no, como decía mi abuela, que no nos andan malmodeando, nada. Nosotros vamos a hacer que los respeten, que los traten con la dignidad que se merece, porque además tienen el apoyo del pueblo del lugar. Vamos a estar muy vigilantes de todas estas cosas, que los presupuestos fluyan, que no les estén generando problemas artificiales, porque dejan los municipios hechos un desastre, endeudados, luego no pagaron ni los aguinaldos, ni en los últimos quincenas. Entras a las oficinas y se llevaron hasta el perico, no dejaron ni la silla, los cabrones. No, no, son, son terribles. Es el, hasta los botes de basura se llevaron. Bueno, eso es porque no tenían, es parte de su, del lugar que les corresponde, el basurero de la historia. Pero qué desvergüenza, es terrible lo que han hecho con nuestros municipios, pero fuera solo que se robaran lo que hay en el inmueble. Este edificio no se lo llevaron porque no podían, si no hubieran arramblado con él también. Pero la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la violencia que hay en el país, la desesperanza que hay, que había en todos lados. No, eso ha sido un daño terrible. No va a ser fácil enderezar las cosas, nos va a llevar su tiempo, pero con la participación y el esfuerzo de todos vamos a ir enderezando el rumbo de la nación. La verdad es que yo no había tenido oportunidad de estar aquí en Matamoros. Veo el abandono del pueblo, o sea, ya imagino la falta de oportunidades que hay. Nuestros jóvenes abandonados a su suerte, que no ha sido mucha. No, a partir de ahora, todos los jóvenes de preparatoria van a tener una beca, todas, todos. No importa de qué partido se hacen, si son del PRI, si son del PAN, si no tienen partido, si son de Morena, para todos va a haber. Oye, que estos dicen que somos culebras, no le hacen que darle su beca, es para todas y para todos. Estamos trabajando para que ni un joven sea rechazado de las universidades públicas del país. Está lo de la beca, el apoyo no es beca, un salario de 3.600 pesos para un número importante de jóvenes que vayan tomando experiencia y el compromiso del compañero presidente y de todos los que estamos ahí en este esfuerzo de que lleguen los recursos a los lugares, que lleguen los programas, que las cosas se hagan en beneficio de la gente. La verdad es que aquí, pues, nuestro compañero Horacio va a tener una responsabilidad grande junto con el cabildo que las va a acompañar, pero tiene el apoyo de la gente. Nosotros no va a ser el caso, subrayo, no va a ser el caso, pero sí pueden, por ejemplo, utilizar, vamos a hacer la ley de revocación del mandato para que el pueblo pone, el pueblo quita, sin que tengan que armar el pleito, solo con su voto. Pueden quitar un diputado local, un diputado federal, un senador, un gobernador, presidente de la república, un alcalde, una alcaldesa que no funcione, porque no vamos a tolerar ni actos de corrupción, ni actos de traición al pueblo, ni que se falte al compromiso con la gente. Ahí sabemos que el pueblo va a apoyar. Hay mucha inconformidad, aquí en Coahuila, ¿qué van a hacer con los Moreira? Bueno, pues, ahí se los encargo a ustedes. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? Dicen con los expresidentes. En marzo se va a hacer una consulta. Y yo estoy convencido que el pueblo va a decir que hay que juzgar a los expresidentes, que devuelvan lo que se robaron, el daño enorme que han hecho al país. Pero yo quiero insistir en que debe haber claridad, que nosotros ganamos el poder ejecutivo con una votación histórica a favor del compañero presidente. Ganamos el poder legislativo. No tenemos los dos tercios, pero tenemos una amplia mayoría. Pero no tenemos el poder judicial. El poder judicial, yo sostengo que es el poder más corrompido del país, es el más envilecido, y ya les podemos presentar un expediente de mi tamaño con todas las raterías de Peña o de Fox, o de Felipe del Sagrado Corazón, de Jesús Calderón y Nogosa, o así se llama, cabrones, no se burlen, yo culpa tengo que así le hayan puesto a sus papás. Entonces, o de Carlos Salinas, de Gortari, otro innombrable. Pero si el poder judicial dice que no, nosotros vamos a tener que presionar. Y cuando digo nosotros, me refiero al pueblo, a la gente. El cambio va a ser del tamaño que todos y cada uno de nosotros decidamos. Entonces yo vengo, no me alargo más, yo vengo más que a desearles un feliz año, a decirles que 2019 es el año del pueblo. Si en el primero de julio de 2018 dimos un paso importante en esta revolución sin violencia, 2019 es el año del pueblo de Pico. Nos tiene que empezar a ir bien. Nuestro pueblo es un pueblo de trabajo, es un pueblo de carácter, es un pueblo de lucha, es un pueblo comprometido, y vamos a ir enderezando el rumbo del país. Téngannos paciencia de que vayamos haciendo las cosas, nos entregan un desastre. Entonces, nos va a gustar su trabajo y su esfuerzo. Ayúdenos, acompáñenos. Miren, esto yo no lo había comentado, pero el primero de diciembre que tomó protesta el compañero presidente, lo dijo de manera muy bonita, que está en la cúspide del poder, llega a la máxima responsabilidad política que se puede tener en nuestra patria. Y dice el compañero presidente, el hombre sobrador, sin ustedes no valgo nada, y luego Matizó dijo, o casi nada, refiriéndose al pueblo. Y la verdad es que es cierto, sin la participación popular, no hay ningún cambio posible. Sin que la gente se decida a empujar en la profundidad de este proceso de transformación, no podríamos llegar a buen puerto. Pero yo estoy convencido que la gente ya se decidió. No hay manera de que paren este proceso de transformación que estamos haciendo en nuestro país. Yo cierro, yo aspiro, de verdad creo que desde México podemos construir un camino diferente para la humanidad. Yo creo que podemos hacer otro sistema económico donde no sea el Dios dinero el que domine. Nuestro pueblo es muy creyente, pero el Dios que domina es el Dios del dinero, es el único al que medio mundo le rinde pleitesía. No importa la vida, no importa el agua, no importa la tierra, no importa el aire, no importa los pueblos, no importa nada. Pueden arrasar, avasallar, envenenar, asesinar, atropellar poblaciones con tal de concentrar riqueza. Eso no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos que lograr que nuestra patria, ni un niño ni una niña trabaje, que todos los jóvenes, si quieren estudiar, tengan un lugar en las escuelas públicas, que las escuelas públicas sean de excelencia, que el servicio de salud sea de excelencia. Y por cierto, compañero presidente, pretende que todo mundo pueda ir a cualquier hospital del Issste, del Seguro Social, de San Luis, el que sea, y que tenga una atención de excelencia. Se empieza en ocho estados del sureste, pero la idea es hacerlo en todo el país. Que todo mundo tenga un techo, que la gente coma tres veces al día, y se dice por allá, por el centro del país, lo que sobrepapulque, acá no sé cuál sea la bebida, pero yo creo que nosotros tenemos que lograr una sociedad de esas características, donde lo más importante sea el ser humano, en armonía con la vida y con el planeta. Yo espero que en las próximas, no había venido, insisto, en el día de Matamoros, pero que en las próximas visitas, cada vez, vayamos constatando la mejoría de la población, la mejoría de Matamoros, la mejoría de la gente, que se vea el esfuerzo y el trabajo colectivo. Les pido de verdad, de corazón, que apoyen mucho a nuestro compañero, Horacio Piña, y a su cabildo, lo van a necesitar, van a estar de la participación de todos, de que le metamos el hombro, de que lo ayudemos, y quienes no estén de acuerdo, se vale que critiquen, ella iba yo a terminar, pero hace rato, un compañero me preguntaba, hoy se cumplen 25 años, de la creación del ejército, no de la creación, porque se creó antes, el ejército zapatista, liberación nacional, pero se cumplen 25 años, de su irrupción, de que se levantó en armas, en el sureste mexicano, y que cimbró, a nuestra sociedad. Yo, les digo a mis compañeros, que para pelearse, se necesitan dos, y que no hay que pelearnos, con el ejército zapatista, hicieron una aportación enorme, a la transformación de este país, y hoy, quieren ser nuestros, opositores, bueno, pues están en su derecho, si quieren criticar, que critiquen, yo francamente, espero que quienes nos hagan oposición, los critiquen, con seriedad, con argumentos, con verdad, no como lo han estado haciendo, ahora la derecha, que miente, que difama, que, este, hace de nuestros, que engaña, que manipula, miren, que decir, que el compañero presidente, tenía la culpa, del helicóptero, en que perdían la vida, Moreno Valle, y su mujer, Marta Eli Calonzo, se necesita ser canalla, para hacer una aseveración, de ese tipo, todos los que conocemos, al compañero presidente, López Obrador, sabemos que es un hombre patriota, que es un hombre honesto, que es un hombre probo, que nunca, para reprimir al pueblo, mucho menos usaría, el crimen o la violencia, para deshacerse, de un adversario político, y menos de un adversario político, que francamente, no había razón, para tocarle un cabello, no hay que tocarle un cabello a nadie, pero menos a quien no te está haciendo, ningún daño, entonces, fue una infamia, fue una más, de sus campañas, y van a soltar muchísimas campañas, en contra de su gobierno, lo van a querer tirar, compañeros, compañeras, van a querer tirar, al gobierno de López Obrador, y nosotros tenemos que, mantenernos, defenderlo, organizarnos, difundir lo que está haciendo, para que cada vez sea más fuerte, para que cada vez sea más sólido, y para que no tengan, ninguna posibilidad, como no la han tenido, hasta ahora. Vuelvo a insistir, ni que ya iba a terminar, pero así me las gasto, ni que no voy a terminar, y no termino, 2019, es el año, de nuestro pueblo, aquí, tenemos mucho que celebrar, tenemos mucho que trabajar, tenemos mucho que responderle, a la gente, al pueblo, y lo vamos a hacer, le vamos a cumplir, a todo mundo, no le vamos a fallar, somos hombres y mujeres, surgidos del corazón, de nuestro pueblo, con ellos estamos comprometidos, de ahí venimos, a ellos serviremos, y en la raya, nos quedamos, antes de fallarle, a la gente, así es que, compañeros, compañeras, de verdad, les agradezco mucho, felicito, ahora, su opinión, felicito, al cabildo, por este triunfo, tan importante, por esta hazaña, porque es una hazaña, haber revertado al PRI, con su dinero, con sus maniobras, con sus mentiras, con su compra del voto, con sus amenazas, con todo eso, y ya lo van a despachar, en esta oficina, por fin, el Palacio Municipal, de Matamoros, vuelve a ser, la casa del pueblo, aquí va a ser atendida, toda la gente, todos los hombres y mujeres, todos, sin distinción, no vamos, y es eso, ya, de veras, con eso, fiel, estamos abiertos, para todos, en este movimiento, caben PRIistas, de nacionalismo revolucionario, caben, panistas, patriotas, perreiristas, petistas, Morena, Morena, Ciudadanos, hombres y mujeres, ni para ellos, todo el que quiera luchar, aquí tiene, un espacio, nos reservamos, el derecho de admisión, Felipe del Sagrado Corazón, Jesús Calderón, no, sacse el perro, aquí no lo queremos, no, si viene foto, no, fúchala, no, no, esos, no, peña, paso, no, no, esos van a la cárcel, es donde deben estar, esos mafiosos, no, no, ninguno de ellos, no, Morena, que viniera, el hombre humano, no, 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 para allá, sáquese por allá, no, pero, todo aquí abajo, con la gente, a poco los del PRI, cuando llegan a la escuela, sus hijos les ponen un tapete rojo, pásele por favor, al salón con aire acondicionado, aquí le vamos a dar su desayuno, su frutita, y sus chilaquilitos, y su machaca, no, hombre, atrapazos, traerla todo un mundo, está muriéndose la gente, y llega al hospital, a poco te preguntan, ¿de qué partido eres? Ay, desde el PRI, sí, cómo no, ahorita te vamos a operarlo, hombre, te preguntan, crece en la reencarnación, ¿por qué? Porque como para la quinta reencarnación, te toca la operación, no, 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 todo eso se tiene que acabar, tratar a todo mundo bien, respetar el derecho de todo mundo, servir a todo mundo, trabajar para el pueblo, y vámonos para adelante, yo espero que en febrero, tengamos la ley de participación ciudadana, la ley de revocación del mandato, el cambio en la reforma educativa, el beneficio del pueblo, que restablezcamos los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras del país, que es tan importante, que dejen de robarse los fondos de ahorro, que dejen de robarse las pensiones, que dejen de robar los bancos al pueblo, tenemos que recuperar todo, puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, aguas, ferrocarriles, petróleo, todo, y ponerlo al servicio de nuestro pueblo, no puede seguir siendo, que nuestro país sea un país rico, y que nuestros pueblos, estén en la pobreza, eso, tenemos que cambiarlo, y lo vamos a hacer realidad, les mando un abrazo, compañeros y compañeras, muchísimas gracias, gracias a todos, gracias a todos, Pero más que nada, agradecer al diputado Fernández Doroy, el mensaje que nos acaba de enviar, ya los aburrimos bastante, con lo que estuvimos en el Teatro del Pueblo, ahorita los invitamos a la verbena popular, perdón, ahí vamos a inaugurar unos puestos de los artesanos, este, agradecerle muchísimo, le pido un fuerte aplauso aquí para el diputado, y todo el mundo y que vemos nuevamente por acá gracias